Sí, exactamente, a nivel federal sé, hubo una confusión este fin de semana porque yo al recibir una comunicación oficial el día viernes donde decía que Boulevard iba a jugar el primer partido de visitante y el lunes recibió otro comunicado que no que Boulevard juegue el partido de local. Así que el 25 de este mes Boulevard va a jugar local acá en Santa María y el primero de abril va a jugar de visitante en Marapa que es la llave que le tocó a Boulevard Norte, eso ya es oficial del Consejo Federal en el tema provincial, ayer fue el sorteo en Catamarca donde estuve presente con el presidente de la Mojarra que es el otro equipo clasificado que tenemos a donde salió el cruce con San Lorenzo de Pomam que este fin de semana van a jugar acá en Santa María va a ser local la Mojarra en la cancha de Clunión Calchaquí y el próximo fin de semana estaré viajando a Pomam que ya el presidente de la Mojarra ya se comunicaron ayer en la reunión así que también va a ser el día domingo eso es más o menos lo que está sucediendo en el tema provincial casi se da en el sorteo que enfrentemos a Peñarol porque la última llave era Peñarol con la Valle de Santa Rosa de esas llaves van a salir los semifinalistas ya sea la Mojarra o San Lorenzo o Peñarol-La Valle son los semifinalistas y también se sorteó el tema local se hizo una tabla general a donde los que estaban primero con puntos van a definir de local Bueno, con todas las expectativas seguramente en lo que se viene Sí, exactamente tenemos toda la esperanza puesta en los dos equipos tanto en el Federal Seco, en Boulevard con el Toque Jugar y en el provincial con las Mojarra que va a enfrentar a San Lorenzo Bueno, más allá de esto sabemos que están pensando en la sexta división y en que los chicos puedan seguir en actividad Sí, nosotros el lunes en la reunión del Consejo Directivo tomamos la determinación de comenzar un campeonato de sexta división que está la fecha para inicio, el primero de abril ya se va a hacer en dos zonas y también ya el fixture va a salir en transcurso de esta semana para que ya los clubes tengan para que hagan inscripción porque yo creo que es una medida que se tomó bastante buena porque tenemos que darle más continuidad a los chicos le veníamos haciendo un solo campeonato al año que da un inicio más o menos en septiembre así que por lo menos con esta iniciativa que tuvimos vamos a poder lograr hacer los dos campeonatos que queremos hacer para los de sexta división Muchas gracias